Te doy las gracias mi Dios por todo lo que me das Por cada meta alcanzada y por cada sueño hecho realidad Es la propuesta musical de la nueva promesa del folclor Sol Espinosa y los hechiceros Un gran error he cometido de ser confiada con mi corazón Jamás había imaginado que tras tu sonrisa odio me tenías Maldita suerte con que yo nací siempre me pagan de esta manera Amor sincero ya no existe, solo un cariño interesado Yo no cambié, solo creí aprender que es mejor para mí Si tengo que perder a alguien para llegar donde debo estar No tengo ningún problema Dentro de mi pecho está muriendo lentamente mi pobre corazón Por tus desprecios disimulados Decime el odio que tú me guardas Porque te quiero con mi pobreza sabiendo eso me hace sufrir Andas hablando en todas partes como si fuera una criminal Junta tu oro, junta tu plata, que solo eso te hace feliz Cuando te caigan mis maldiciones, todo tu oro nos servirá Me siento dichosa de tenerlos, papito Ya como Espinosa y mi mamita Mary Mikey Siempre están en mi corazón Con estas melodías Llegamos a Tacna Camilaca Arequipa Y como se baila en Moquegua Es la calidad y elegancia De los hechiceros del escenario Y en Juan Hugo Para Hammerling Romero Con mucho aprecio Baila, baila Sol Espinosa Así, 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 así se goza En el departamento de Ancash Así bailamos, así gozamos El requinto de Eduard Chávez Con el arpa de Kilda Rodríguez Con el amistad 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 amistead amistad 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 amistad